Todo parece indicar que los millonarios viven como personas de clase media, eso es lo que descubrieron Thomas Stanley y William Danko, quienes estudiaron durante más de 10 años los hábitos de cerca de 500 estadounidenses que son millonarios. Los consejos que recomiendan para pensar como millonario son los siguientes. Para generar un ahorro a largo plazo, debes aprender a vivir por debajo de tus posibilidades, es decir, gasta menos de lo que ganas. Es más importante tener independencia económica y control sobre tu dinero que demostrar un estatus alto. Enseña a tus hijos a emprender y ser económicamente independientes, es el mejor regalo que puedes ofrecerles. Finalmente, destina diariamente parte de tu tiempo a detectar oportunidades de negocio de forma que puedas encauzar tus fuerzas para generar dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!